Que los vecinos de las comunidades vean al oficial de la policía como un amigo, como un colaborador. Este es uno de los objetivos que tiene una serie de actividades que realiza la Fuerza Pública en localidades de Pérez Celedón. Lo más importante es la identificación de la comunidad con la policía. Ya desde niños empiezan a ver al policía desde otra perspectiva, desde el respeto. También, así mismo, cuando ellos sienten la necesidad de ayuda, no le van a tener miedo al policía, sino que más bien van a tener esa confianza de acercarse. La recuperación de espacios es otro aspecto. Inculcar valores a los más jóvenes de las comunidades de Pérez Celedón es otra de las grandes misiones que realizan los oficiales, que componen el programa preventivo de la Fuerza Pública. Se trata de la recuperación de espacios públicos. Estamos acudiendo a los espacios donde los niños ocupan para jugar. Y que no sean utilizados para otra cosa. Entonces, venimos a jugar con ellos y juegos donde ellos aprenden a desarrollar valores, liderazgo, entre otras situaciones. Con este año ya cerraron las actividades, pero en 2019 esperan tener una agenda llena que los pueda llevar a más zonas del cantón. Y que los pobladores, y en especial los niños, puedan vivir la experiencia de aprender jugando de la mano con la fuerza pública. No, esta es la última del año. Ya para el otro año, si las comunidades quieren programar, con mucho gusto. Esto parte de la organización comunal también. La organización comunal, los grupos de seguridad comunitaria nos dan las instalaciones y los refrigerios para los niños. Y nosotros venimos a trabajar con ellos de una manera diferente. Aunque visitan cualquier comunidad, buscan concentrarse en algunas con mayores incidencias. Estamos yendo primero a los lugares de mayor incidencia, pero igualmente nos podemos desplazar a cualquier distrito. Vamos poco a poco, ya que es una actividad muy importante en donde desarrollamos con los niños valores y aprendemos jugando. El trabajo preventivo es otro de los grandes esfuerzos que realiza la fuerza pública, en este caso, en Pérez Celedón.